Brilla el sol sobre la ciudad Carolina, en el Álvaro Pérez, con unas 200 personas. La temperatura a los 13 grados, un poco menos tal vez, jugando lo que es la penúltima fecha de la Serie M en el campeonato de clubes. Sin Taveira, 5 partidos de suspensión para el delantero, para Tavares, que digo Taveira. Jugaron para Rodrigo Pérez, tampoco está hoy Facundo Suárez expulsado, lo todavía en Rocha. Vino para Rodrigo Pérez, de Bordó, se quiere meter al área, de Bordó y ganó. Ahí le pega en el taco, queda reclamando algo el delantero. La va consiguiendo Santiago Pérez, va a rematar sobre el arco, lo cambia, un centro para Caporal, está habilitado. La sacó hacia atrás para Rosa, la pelota la rebota, la boca a Caporal. No puede aspirar a la puntería, libertad todavía. Rosa que juega atrás para Mega, ¡gol! 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 Delibor está Mega, apareció Maximiliano Mega a los 17 minutos. Una jugada que andaba en el área, andaba rondando cerca del arco de Osano. El gol no aparecía, no afinaba la puntería. Desabrocha la tarde, libertad. Y apareció Mega para poner la apertura. Libertad uno, bomber de Castillo cero. Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Un gran remate de Mega, un lindo gol de libertad que hace rato estaba acechando, que estaba dominando el partido, que estaba muy cerca del arco de Osano, y que encontró el Mega al ejecutante. Al hombre que dijo, acá está libertad, acá estoy yo. Y sacó un remate notable de pierna derecha. Pegó en el caño, abajo en el caño derecho. Se metió la pelota en el arco de Wander de Castillo. Está ganando libertad, que había hecho mucho más. Que ya había perdido dos o tres situaciones claras. Y que ahora a través de Mega se pone en ventaja. Fútbol 57 en Radio San Carlos. 1510 AM y radiosancarlos.ui Se viene la libertad para el gol. Avanza Rodrigo Pérez en caro. Remató. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de libertad Rodrigo Pérez, el potro! ¡Avanzó por la surda! ¡Se estiró en la cancha! ¡Inclinó la balanza! Y cuando pisó el área, sacó un remate cruzado. Cuando Osano salía a chicarle el arco el portero de Castillo. La cruzó contra el otro palo. Libertad aumenta. ¡23 minutos libertados! ¡Wander de Castillo cero! Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Otra gran jugada de libertad. Una salida notable. Otra vez Santiago. Le puso la pelota a la izquierda patrón. Patrón lo vio que picaba a Rodrigo. Rodrigo le marcó el pase. Le puso la pelota a Rodrigo Pérez. Y este encaró por la zurda. Sacó el remate contra el caño izquierdo. La pelota entró allí también contra el caño. Para marcar el segundo de libertad. Que es mucho más que Castillo Wanders. Y que ya le está ganando por 2 a 0. Fútbol 57 en Radio San Carlos. 1510 AM y Radio San Carlos punto UI. Cambiaron de frente una pelota de mega. Vino para Caporal. Está el tercero. ¡Gol! 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 Deliverzado apareció Brando en Caporal ante una defensa vacilante. Quedaron mirándose uno por otro. Otro que reclamaba una falta. Pero Caporal entró casi caminando en el arco de Osano. Y a los 34 minutos. Libertad ya golea. Gana por 3 a 0. Caporal. Un capo en el área. Puso el tercero. Libertad 3. Juan Barcero. Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Bueno, una jugada entreverada. Pero llegó el tercero de Libertad. Que domina. Que es mucho más que Castillo Wanders. Que tuvo la posibilidad en ese centro. La pelota en definitiva. Creo que terminó pegando el Michael Silva. El 6. Pero está bien. Porque el que la fue a luchar. El que la fue a pelear fue Caporal. En definitiva fue el que impulsó último la pelota. Que después si tocó o no en el hombre de Wanders. Poco importa. Lo que sí importa es que apareció Caporal. Y que está ganando Libertad por 3 a 0. Fútbol 57 en Radio San Carlos. 1510 AM y Radiosancarlos.uy. Se viene peligrosamente para el descuento Wanders. Arrancó el 10. La tira Ortiz. Intentó dominar el 9. La pelota metida. De Sequeira para Ortiz. Y ahora en la primera jugada. La más peligrosa para el equipo de Wanders. En 38 y medio. Gana de cabeza Rodrigo Pérez. Jugó para Rosa. Pone bien el cuarto. Arranca Rosa. Lejó para Rodrigo Pérez. La pide Caporal y está el cuarto. Viene Rodrigo. ¡Remató! ¡Gol! 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 Libertad cayó a los 38. Apareció por izquierda dominando Rodrigo Pérez con Patrón. Desbordó. Se metió al área. Sacó un remate contra el palo derecho. Armólico Libertad. Se junta y juega. Y cuando se juntan los que saben sale todo lindo. Libertad está ganando 4 a 0. El segundo de la cosecha de Rodrigo Pérez. 4 a 0 Libertad sobre el Castillo Wanders. El tema es que por la izquierda el semáforo está en verde siempre. Pasan y pasan y pasan y pasan y no hay problema. Ahí llegó Libertad. Jugada de Rosas. Habilitó a Rodrigo. Rodrigo salió a velocidad de despliegue exuberante por la izquierda. Y remate notable para la definición. Una linda definición de Rodrigo. Para marcar el cuarto de Libertad a esta altura. Es ya sellado, lacrado, liquidado absolutamente. Y ya va a terminar primero en su serie de Libertad. Independientemente que falta todavía el partido con pan de azúcar. Fútbol 57 en Radio San Carlos. 1510 AM y Radio San Carlos punto UI. Tiro libre que va a jugar Wanders. Le va a pegar el flaco Corvo. Capitán del equipo de Wanders. Juega para Sanguinetti. La tiene Diego Sanguinetti. Lo sabe a presionar Fabrillo Sanguinetti. La regaló Sanguinetti. Le quedó para Sosa. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! El de Libertad que canta lotería. Cinco a cero apareció Sosa. Después que Sanguinetti quiso sacar una pelota. Quedó dividida allí. En el medio. Divagando. Esperando dueño. Y justamente tenía vida esa pelota. Sosa la rescató. Con el arquero jugado. Remató. Y la pelota se introduce en el arco. A los 28 minutos. Libertad 5. Wander de Castillo. ¡Cero! Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Y llegó la lotería. Y llegó el quinto. Y apareció Giosa. Y apareció allí en el borde del área para robar una pelota y definir él. Y tenía que estar el gol de Giosa, que es goleador. Que siempre está presente. Que siempre está en el romance con la red. Y que anota el quinto para Libertad Lotería. Libertad 5. Wander de Castillo 0. Fútbol 57 en Radio San Carlos. 1510 AM y Radio San Carlos punto UI. Se viene por el sexto. Vino para Hernández. Soltó para Ferreira. Le quedó muy atrás. Arrebató. Gol. Gol. Gol de Libertad. Cri, cri, cri. Y apareció Cristian. Apareció Ferreira cuando parecía que la recepción no era buena porque se le iba muy larga. Apareció Ferreira. Le rompe el arco sano. Libertad festeja. Se florea. Libertad 6. El Castillo Wander 0. Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Y bueno, un lindo aparecer, ¿no? De Ferreira. Parecía que se le iba muy larga. Que no iba a controlar. Y con poco ángulo. Ya prácticamente venido sobre el palo derecho del arco de Castillo. Sacó un muy buen remate. Para poner el sexto gol de Libertad. Que golea, se florea. Que va a terminar primero en su grupo. Y qué bueno que todo esto sirva, ¿no? Como, por ejemplo, el debut en la red de Ferreira para el equipo Luis Celeste. En ningún momento, viéndose superado por todos lados, en ningún momento ha hecho algo antidesportivo. Viene el balón sobre el área. Opsay para mí, sin embargo, da el gol. Gol. Gol de Libertad, Fabricio Sanguinetti. Me parecía que caía en Opsay. Sin embargo, el asistente le dijo al árbitro que fue gol y es válido. A los 31 minutos, un minuto después. Lleven los goles en Álvaro Pérez. Libertad 7. Wander de Castillo 0. Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Una salida por la derecha, un pase profundo. Después la pelota puesta en el área y Sanguinetti que apareció en el segundo caño. Solo para empujarla y marcar el séptimo de un Libertad. Que bueno, a esta altura gana con absoluta comodidad el partido. Quintín Cuadrado Cabrera.